De primavera temprana Es una noche milenia de albero y de parodillo Es una noche milenia de albero y de parodillo Era una noche de feria cuando bailaste conmigo Sevilla es más Sevilla, Sevilla es más Sevilla Y con cada sevillana echa una penilla afuera Y se siente majitana Cuando bailaste conmigo Cuando tus ojos brillaron Y buscaron a los míos Al corazón le solté La fiesta y siempre contigo Y es que mi feria es así Cuando la sueña la vive Y cuando algo vive sueña Que el cielo es como Sevilla En una tarde de feria Que fue una noche de feria De guitarra cante y ore De guitarra cante y ore Que fue una noche de feria De guitarra cante y ore Me llevaste a tu taceta Me enseñaste su rincón Mi feria de ágil regala Fin olor de manzanilla Fin olor de manzanilla Mi feria de ágil regala Fin olor de manzanilla Revuelos de manzanilla Revuelos de catavino Revuelos de catavino Que te invitan a la vida Enseñaste sus rincones Yo buscaba tu ceremonia Y tú la mía esa noche Dos copas de manzanilla Y oreñano al garote El cante va de verdad El cante va de verdad El cante va de verdad Los volantes en perfila En el valle más perfecto De la mujer de Sevilla Es una noche avileña Que se hizo madrugada El cante va de verdad Yo buscaba tu cáleras Y que pregnancy Música 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 Música